otra vez estamos transmisiendo en Facebook volvimos a ver la transmisión de Facebook precisamente este video en vivo finalizó, exacto ahora vamos a ver según yo, debe de estar por aquí la opción de podernos ver nuevamente en vivo aquí estamos en vivo otra vez los estoy viendo chicos, gracias por estar aquí con nosotros hace rato, ahí está Ade Ramírez se unió, muchísimas gracias Ade lo hicimos ahorita nada más, cortamos la transmisión y la volvimos a abrir en Facebook simplemente para que el archivo no nos quede tan grande, gracias Ade, gracias gracias por los corazoncitos, si eres la primera que está aquí con nosotros este chicos de Young Now con Mozilla se puede descargar pero como Pepe, está transmitiendo Double Travel en Corea en las dos, en las dos que, en las dos este, YouTube en YouNow Zenaida Cruz, gracias, gracias por estar aquí con nosotros gracias por acompañarnos y pasarte se me hace raro que sea a través de Facebook pero, ni modo, no tenemos de otra por lo menos no ahorita y este video que estamos haciendo ahorita nosotros lo podamos descargar y este, y se los vamos a pasar a a YouTube para que lo puedan ver y tener el registro ahí uno, dos, tres, por mí todos mis amigos e Isa, Bella muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que sí ya tenemos que curioso me dice que tenemos dos espectadores tenemos a Adela, a Zenaida e a Isa, Bella ahora ahora desde que los que están en Facebook ahora sí pueden jugar con los likes y con las caritas este, felices y todo eso porque ahora sí son infinitas chicos de YouNow se congelaron ahora sí podemos hablar de todo todo un poco esta es la sobremesa podemos hablar de cualquier cosa ahorita estaban sacando el tema del equipo de fútbol que iba a ir a Colombia creo que iba a ir a Medellín a jugar la final sudamericana y este y se cayó el avión y resulta ser que 75 si no me equivoco de los 81 tripulantes fallecieron no sé qué se pueda hacer este en cuestión del equipo de fútbol en este caso porque literalmente hablemos de lo antes este literalmente el equipo desapareció literal entonces este entrenador jugadores este todo todo desapareció bueno fallecieron la mayoría creo que se salvaron dos jugadores nada más entonces este no tengo ni idea de qué pueda pasar con un equipo en ese en esa situación ni idea tengo hablemos del otro si quieres que quieres saber sobre los elotes este Fabio a ver tú tu pregunta yo contesto que sepa es otra cosa gracias a de Ramírez por tu lluvia de corazoncito muchísimas gracias yo aquí también déjame ver si salen acá qué pasó aquí me pusiste carita triste y cada pone aquí su quien más está por acá no elotes no ya han salvó gracias gracias Aurora por defenderme yo salvé los elotes efectivamente supuestamente Lupita los estaba cuidando resulta ser que la mira ahora no quien le quitó los ojos a los elotes Lupita y Aurora las coronitas cómo puedo quemar un elote bien parejito ay es que nos vimos el pasado fin de semana nos vimos en el Estado de México varios youtubers ahí estaba ahí estaba Aurora ahí estaba Fabi también estaba este Antonia quien más me falta chico que era Antonia Fabi este Aurora ah el esposo de Fabi y nosotros la verdad ay Lupita Lupita si es cierto la verdad es que Lupita no los cuidó efectivamente y él se sacrificó comiéndolos así son así me gustan si supuestamente Lupita los estaba cuidando ah por los del accidente dice maquitips la carita triste si esto es bien triste esa situación digo no creo que sea la primera vez que haya pasado este pero no tengo ni idea que pase con el equipo de fútbol porque literalmente ya no está ya se cansó ya se cansó mi dedo muchísimas gracias por todo lo que hiciste de verdad muchísimas gracias no te preocupes descansa descansa no hay problema ahí sigues ahí con el dedo muchas gracias si yo me sacrifiqué yo prendí el fuego y déjenme decir es que el fuego quedó muy bien prendido así estaban diciendo que hay es que hay que echarle más carbón hay que echarle más carbón si no saben de qué estamos hablando métanse a nuestra página en YouTube en mi business y este ahí van a encontrar la parte de la de la del blog de la historia que hicimos Flor Tarquecita hola que tal muy buenas noches yo estaba estresado esperando el momento en que ya se le incendiara la barba no Ari no por supuesto que no Lalo ahorita regresa este fue a llenar su taza de café este maqui no por supuesto que no el fuego estaba controlado súper controlado a pesar de que Pepe puso en en entredicho parte de mi sabiduría culinaria sobre incendiar carbón hizo un meme referente a que estaban ahí los bomberos no definitivamente no todo estaba controlado Ari y de verdad que fue un fuego muy muy bueno leí que un jugador estaba exigiendo que nombraran campeón al equipo occidentano este ya es oficial este caro ya es oficial el equipo con el que iban a jugar la final se declara perdedor y en este y en honor a todo el equipo que ya se les va a dar el premio a ellos pero aún así se me hace bueno eso es cuestión del torneo ahorita caro pero si que pase con todo el equipo no tengo ni idea las fuerzas básicas suben ocupan ese lugar no tengo ni idea no me acercaba mucho al carbón Fabi si quiero mi estrellita en la frente nadie me dijo bien ya por prender el fuego nadie se dignó a decirme nada nadie nadie fueron así todos secos conmigo ah ya tenemos aquí ahora si sale el chat si fue por llenar su su taza de café exactamente no fue mi culpa que se quemara mi labor incluso yo les dije me declaro ignorante la siguiente parte yo prendo el carbón me declaro ignorante lo que sigue pero este realmente la cocida yo les dije a ver aquí hay dos chicas que tienen canal de cocina que era Fabi y que era Lupita y Fabi luego se declaró en huelga no 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 yo estoy aquí para relajarme desestresarme festejar echarle relajo no para cocinar entonces Lupita se quedó encargada y gracias a que nos quedamos platicando este se quemaron los celotes no fue mi culpa gracias te apoyo dice Ángeles Rogers a ver enséñame tus dientes para ver si es cierto lo del quemadito que blanquea los dientes pues no sé si lo si blanquea o no pero este supongo que si el tazón de sopa exactamente a eso fue la película sobrevivientes de los andes está basada en un equipo de rugby efectivamente no es la primera vez que pasa este hace sobrevivientes de los andes está bueno es una polémica muy grande porque no sé si han visto la película para que no lo sepan hubo una decisión muy fuerte que tuvieron que tomar algunos para poder sobrevivir y era que los cuerpos de sus compañeros que habían fallecido comérselos porque no tenían nada que comer dice Ari oye Jan y Fabi enseñó tu lado gordito ¿cuál es mi lado gordito? ahí si ya me perdí un pequeño gordito dice Fabi pero es que no supe no lo he visto no sé si lo lo subiste Fabi en los videos que has subido para serte honesto no he visto vi el del segundo video que subiste vi la parte donde estabas en la central de autobuses ah ya sé si ya se me olvidó si lo subiste en uno de tus videos Fabi porque digo la verdad en el segundo video nada más vi los primeros minutos hasta toda la parte de que estabas en la central de camiones grabando eso es lo único que he visto en el segundo video del primero no lo he visto dice Adela ja 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 y por cierto ganó la América sí lo sé Adela lo sé lo sé de hecho yo lo voy a Cruz Azul o sea que no es este ah el gordito del cuello ah no sé no sé tal vez porque estoy muy grande se llama un gordito pero es extraño no no es nada este pero sale Fabi mi duda es ¿sale en los videos? si lo sé Adel tú dijiste que ustedes iban a ganar y así sucedió totalmente acuerdo qué mala onda que nos hicieron birria nos hicieron birria e Isabela dice Alexia recuerda saber los videos necesitamos reproducciones es que ya pues el primer video te lo comenté en la mañana dice ¿a poco? lo subiste como a la una y media de la mañana era muy temprano no lo iba a ver y el segundo video fue en la tarde en la tarde lo subiste hace algunas horas y le di click cuando lo subiste pero ya venía para acá y por eso nada más pude ver la primera parte ya lo van a traumas con el cuello no le hagas caso ya sí para mí totalmente de acuerdo se pasan pobrecito de mí nada más me quieren hacer bullying lo de la quemada de los celotes no fue mi culpa no fue mi culpa o sea ni ven tus videos Fabi ah ¿tú lo has visto? ahora lo subió a la una y media de la mañana yo sí veo los suyos ah no les creo ni los míos mira ya 7.7 ay no necesitas una cajita perdón Ari leí textual te creo gracias gracias Fabi gracias yo prendí el carbón y esa era mi función y lo prendí muy muy bien yo lo aprendí muy bien de verdad gracias 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 y este y la quemada de los celotes no fue mi culpa Lupita se puso a platicar con nosotros y no los cuidó gracias gracias veamos qué pasa de este lado este yo soy Chiva dice Isabella dice ay no es cierto ya no te creas ni se ve nada te ves muy bien ah muchísimas gracias 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 ah me dice Ader Ramírez que el sábado rompí la dieta pues más o menos me comí cuatro elotes eso sí no fue mi culpa pasen los celotes voto por voto esto salía con lo de la pelota escondida sí 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 es cierto de hecho aunque ustedes no lo crean hay muchas cosas en Facebook que no las veo en Facebook porque Facebook es de las redes sociales que ya casi no utilizó y si alguien me ve conectado en Facebook generalmente estoy en el chat generalmente estoy en el chat y este baja el gordito gracias Fabi gracias gracias este y generalmente que lo que veo muchísimo es Instagram ya soy este soy fanático de Instagram de verdad que sí no es para que subas a Instagram esa parte de Fabi por cierto cuál será la próxima reunión no sé aquí vamos a vamos a estarla vamos a estarla viendo a ver cuándo hacemos la siguiente reunión aquí lo del concurso navideño ya tiene los disfraces es de las el de las esferas quien va a sacar un disfraz de esferitas es Pepe Mora ya dijo que va a ser el árbol navidad con sus esferitas ya lo subiste a Instagram Fabi dice Sabi que ahora que sea en la Ciudad de México este pudiera ser que en la Ciudad de México hagamos una reunión en algún lugar este abierto porque si se vuelve complicado decir vamos a una casa porque podrían llegar mucha gente esa es la realidad hay muchas personas que están en el DF o están cerca del DF y pudieran llegar entonces ese es el detalle lo más probable es que lo hagamos en un lugar abierto dice el sabor de Sabi no quiere se le hace lejos se te hace lejos Sabi es culpa de es culpa de Pepe iba a leer pero no es culpa de Peñamiento ahora aquí gracias Mari por estar aquí es un muy buen título de los chetos yo cuando lo vi me quedé ay como lo van a hacer yo ya lo vi hace tiempo lo vi en YouTube que la forma más rápida de prender el carbón yo si me quedé como que me llamó la atención el título le di click y resulta que fue con chetos y si de hecho me llama muchísimo la atención me llama muchísimo la atención que cuando lo vi ellos tienen un montonal de carbón y si con unos 10 chetos lo encendieron totalmente lo encendieron el carbón con unos 10 chetos y es rapidísimo ya llegó Lalo aquí con su café y con pan y se pasa se pasa que tiene de malo ingenioso dice Aurora que vayamos a casa de Pepe ahora a la siguiente hasta Veracruz no se lo merece que haga más méritos dice Ari que en su casa que tiene mucho espacio también ah no es que si está un poquito más retirado nada más unos cuantos 2-3 kilómetros más lejos dice Adela Ian diles que es envidia o coraje porque te ves muy bien ah muchísimas gracias me quedo una duda déjame déjame checar mi instagram porque aparecen aquí los comentarios déjame checar mi instagram a ver si es cierto que Fabi tengo un comentario de hecho vamos a ver si mira aquí me aparece es que luego youtube marca un error cuando quiere subir video que se corrige ah con el de este si cierto con una ventana de incógnito pero eso solamente lo tiene Chrome exactamente entonces quiero ver si si se corrige también porque a lo mejor es algún detalle así pero métete a la transmisión de esos dos que va a hacer déjame cambiarle aquí a español latinoamérica ya escuché por ahí que están hablando de los celotes quemados que no están quemados si no no están quemados dice que se puede concursar su hijo si maqui de acuerdo que este de lo de navidad si de lo navidad si claro que si nada más este acuérdate que gana quien tenga más likes exactamente ese es el detalle evidentemente alguien que no esté activo en la comunidad o que no tenga una una comunidad ya trabajando él va a ser más complicado que lo logré si por ejemplo Pame la vez pasada le pidió ayuda a su comunidad y este y pues gano Pame de hecho ¿verdad? si ahí es el otro aquí está a ver estoy haciendo un experimento chicos y chicas es que es que este es unirme no es este sin transmisiones si no no youtube ahorita cortale que están haciendo internet youtube por algún motivo no ahorita están bloqueadas las transmisiones sino por lo menos para nosotros pudiera ser que sea relacionado con el yo no puedo corroborar si están quemados o no necesito que me lleguen a la casa tienes toda razón Pame a pasearnos en las motos y caballos dices orale sabi andas bien acá bien aventurera los pequeños placeres de la vida vienen un un panecito con mermelada ¿pa' qué quieres más? unos bisteces al aire libre si Fabi pero que no esté ya en el ah no 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 porque acuérdense que ya ya creamos un nuevo término de cocción que es el el término acuérdense que es término o sea término medio no tres cuartos medio bien cocido y estilo ya no 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 NASA dice salúdame saludos a NASA saludos bisteces de gordito ah viste la foto Pepe de la taquería un amigo subió esa foto no sé en qué taquería sea qué taquería me decía me decía mi esposa ay dice es fake no digo se ve de verdad se ve de verdad no era video yo le tomé una foto el video un amigo la subió aquí nos dice dice ade ramírez que te invite que no sea si ahora están ahí pero están hasta allá entonces tengo que acercarme para poder ver dice ade ramírez que te invite a que no sea codo ahorita que no seas codo no no se me antoja no quiere dice deja que coma lo que pasa que coma lo que pasa es que quiere que pierdas tu figura porque nada más te antoja y tú no tú no mires gracias ya llegó ya llegó ya llegó ya en el quemador llegó llegó con los elotes ya en el quemador no 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 ya en ese hermano de kaleshi kaleshi la de game of thrones en serio ya en ese hermano de kaleshi hace mucho que no veo game of thrones es que yo me quedo ah caro gracias por tus 400 me gustas me metí a netflix y ya dejé de ver muchas series porque ahora estoy viendo otras ahorita estoy terminando de ver la de gotham que la mera verdad se las recomiendo ampliamente si son fans de batman gracias caro 400 más la mera verdad está muy padre esa serie la de gotham está muy padre que por cierto ya acabo de ver dos ya que si ya terminaste la de black mirror me quedé en el cuarto episodio nada más he visto cuatro episodios de la temporada 3 le di click a reproducir y me reprodució la temporada 3 creo que no son 4 o 5 episodios nada más y está el primer capítulo está como que ah 2 3 el segundo capítulo de los videojuegos de los nuevos videojuegos que ya son este experiencias emocionales ah ese capítulo me encantó se lo recomendé a fabi pero creo que no que no me ha hecho caso ah y a nes ah que yo soy el hermano de kaleshi porque ella es la mamá de los dragones y queman todo si cierto de hecho en la temporada 4 no lo había entendido yo pensé que no lo había entendido ahí va pobre ya allá estuvo ya vieron los 4 videos ya vieron los 4 videos hubo quienes ya nos dijeron me eché los 4 y los 4 me encantaron de la sobremesa episodio 20 que fue precisamente la que grabamos en la convivencia ah si estuvimos en vivo y hay gente que la señora esté viendo a través de facebook ya acabó la temporada ya viste toda la temporada fabi nunca me dijiste me dijiste que estabas viendo flash ya no me hables fabi me dijiste que estabas viendo flash y no me hables sobre el tema obviamente porque nada más he visto 4 episodios dice fabi que ella ya llevó las 3 temporadas si 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 está muy interesante digo el primer episodio está de la temporada 3 que es el que he visto se me hizo un poco exagerado dramaticón y no se que el segundo está muy bueno empezó la temporada 3 el tercero está muy bueno es el tercero este ari o fabi el tercero donde están este no digas no lo del chico solo spoilers ya aparece si chico aquí está hola crazy man muy buenas noches mary fair cualquiera de los dos que sea ustedes saludos o saludos a los dos también que estaba precisamente estamos viendo precisamente un video de Ichigo Black que como lo están atacando con los spoilers yo ni spoilers hago pero bueno ya en todos lados están este de cual chico de Ichigo están molestando ahorita a Ichigo este ari para que vayas y lo defiendas a su canal porque están diciendo que saca puros spoilers puros spoilers puros spoilers Ichigo Ichigo si ese es el primer capítulo Fabi pero dijeron que no spoilers por eso yo no quise decir nada pero si este se me hace muy muy tenías que subir en rango el rango más alto era nivel 5 y este si tenemos que organizar el club de fans de Ichigo ari el primero yo me hago un lado el primero y el oficial dice ade Ramírez jaja que vergüenza solo yo estoy escribiendo comentarios al rato me voy a meter para eliminarlos todos no déjalos ahí se quedan ade no hay ningún problema Lalo ya no le hagas bullying a Jan si ignórenme ay no perdona ade perdona pero estamos checando acá los comentarios de este lado no te nos vayas ade dice que es Mary que porque Fer gana de viaje ah que está en Puebla si es cierto que lo subieron de puesto le toca viajar que regrese el sábado no sé si los demás capítulos sean iguales pero todos los capítulos que he visto que son cuatro eso no es bullying nadie eso no es bullying los cuatro que yo he visto todos hacen cuántas dimensiones conocidas pero eso es específicamente sobre tecnología se murieron gracias ade dice que ya se le cansó el dedo y ya te descansó y otra vez está ahí muchas gracias ade de verdad que sí muchas muchas gracias platíquenos algo chicos que por cierto otra vez está viendo una chica you know llevo más de una hora transmitiendo y ni un solo mensaje si quieren ya me voy y le empezaron a atacar una hora ya me dio hambre dice sabi si checa checa su tiene un video sobre ya estoy harto de los spoilers o algo así se llama checa lo harí tiene como una semana que está no es dimensión desconocida dije es como dimensión desconocida fabi es como dimensión desconocida obviamente no es este ay prepame son las 4 de la mañana dice me voy a ir por la tanis para irle a pegar a los péndigos que andan enfadando a mi ichigo ay ya mira aquí un lunes nos comparte un este liga taquería yo soy Iván hola 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 no eres Iván taquería ya ah y estos son estos son los famosos mangos los mangos este ah del tacote si famoso taco no that's a burrito y que son una una dos tres cuatro cinco tortillas de harina chicos les quiero presumir que mi hijo fue abanderado por primera ay en la como se llama en la para la escolta de la bandera si felicidades como que es el sueño estando en la primaria que déjenme decirles que por ahí están escuchando que ya están eliminando la política de que sean los mejores promedios que porque era injusto para los otros chavos que no sacaban diez pero que si le echaban ganas porque era frustrante entonces que padre pero sigue siendo de mucho orgullo y de mucha alegría para los niños estar ahí porque a lo mejor ya no es cien por ciento las calificaciones pero si también tienen que hacer méritos no cualquiera puede estar como abanderado que es el que lleva la bandera así es que muchísimas felicidades a tu hijo hay que estar abanderado que es el que lleva la bandera pues si bueno en teoría es el mejor promedio el mejor cortado dicen que me da una quesadilla sin queso por favor entonces la quesadilla sin queso es la pura tortilla yo si vi en tu instagram Ari de que estabas en una taquería pero no entendí estabas en tu tierra regresaste o te fuiste estabas en Arizona no entendí ahí como estuvo la onda pero si eras tú dice que son panes que nos trajimos de contra no los que ya estamos acabando fueron los elotes que nos trajimos que sobraron y estaban buenísimos buenísimos no sé si Fabi se llevó elote o no o se quedó se quedaron todos Antonia porque sobraron muchísimos es 5 tortillas es una grosería y de harina Sabi no son de harina chiquita son de las grandes las grandotas apiladitas y un solo taco un burrito valga la rebusnancia en el norte de las quesadillas es eso literal exactamente pues es que una quesadilla sin queso pues como que una quesadilla sin queso una bandera o sin bandera pues también suele suceder por eso hice la aclaración ya me dio calor fíjate que si si con el café da calor saben del accidente de los chicos de del avión de los de que iban a jugar jugos si lo estábamos comentando precisamente es una muy lamentable noticia no es la primera vez que sucede así incluso en una ocasión vi una película de un equipo de fútbol americano colegial que pasó muy similar en Estados Unidos iba despegando el avión perdieron el control se accidentó y murió todo el equipo entonces si si es triste porque estaban comentando que era o sea era el sueño dorado para ese equipo porque por primera vez en su historia habían llegado a la final de la copa sudamericana estaban viajando hay un resumen que está moviendo mucho en redes sociales estos equipos creo que hace tres años prácticamente no era nada el equipo subió 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 iban a jugar la copia la final de la copa sudamericana o sea no era cualquier sueño muchos de esos jugadores sabían que era su oportunidad de destacar de darse a conocer y a lo mejor migrar a Europa a ese tipo de cosas entonces iba muchísima gente incluso iban muchos periodistas precisamente por lo mismo para hacer la cobertura del partido de ida de la final de la copa sudamericana y lamentablemente hubo el accidente aéreo que hay muchas versiones que se quedaron sin gasolina que hubo un problema técnico que una falla eléctrica que fue falla del piloto miren por x y z razón es una noticia muy lamentable y empiezan a surgir las historias estaban comentando que el hijo del técnico quería viajar con ellos pero tuvo un problema con el pasaporte y no pudo subir al avión entonces afortunadamente no pudo porque entonces eso le salvó la vida también comentan mucho que le acaban de dar la noticia a uno de los jugadores de que se enteró su esposa que estaba embarazada entonces que triste noticia son ese tipo de noticias de ese tipo de noticias se redundan muchísimas también del 9-11 de las torres gemelas de gente que iba a ir a trabajar y por alguna razón no fue a trabajar que le dio gripa entre ellos Giuliani el este el alcalde Giuliani el alcalde Giuliani no se si sepan cuando se desplomó la primer torre él estaba en un edificio al lado y después cayó la torre sobre ese edificio de al lado él estaba ahí unos minutos antes de que se cayó si exactamente Mario era lo que estamos comentando que le dijeron la noticia de que era papá fíjense algo muy interesante Jackie Chan iba a grabar el 11 de septiembre del 2001 unas escenas para una película que estaba haciendo que se llamaba el lavador de vidrios era una película donde según eso él personificaba a una a uno de los que se dedican a lavar los vidrios en las torres gemelas pero tuvieron contratiempos y tuvieron que mover la fecha entonces dijeron no el 11 de septiembre mejor vamos a moverla para una fecha más adelante fíjense lo que son las cosas pudo haber ahí estado Jackie Chan y este y afortunadamente entonces todo este tipo de historias surgen de que llegó que perdió el avión que así así sucede así es la vida y es triste lamentable y sí o sea todo nuestro cariño para todas las familias porque están devastadas es una noticia durísima no solamente para las familias sino también para el mundo deportivo porque que prácticamente todo el equipo murió y de hecho estaban comentando y los sobrevivientes o sea no vuelven a jugar o sea se acabó incluso estaban comentando que a uno de los chavos tuvieron que amputarle las piernas para rescatarlo entonces este era el portero suplente es triste es triste lamentable pero a ver lamentablemente pues así es la vida así es la vida era lo que comentamos hace rato que cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas o sea definitivamente les tocaba o sea es triste es triste nunca entenderemos por qué suceden ese tipo de cosas y sin embargo chicos y chicas lo comenté hace rato y lo voy a comentar sigue siendo más peligroso o sea hay más probabilidad de que te accidentes viajar en autobús o en tu automóvil que en un avión o sea sigue siendo son más llamativos más aparatosos los accidentes en avión pero son menos probables que ocurran a que si vas manejando en tu coche o vas en un autobús si nos dice Adel Ramírez ya leyeron mi comentario de que le estaba presumiendo es que me ostenté por unos minutos si este ya lo leímos ya vimos que tu hijo fue abanderado felicidades felicidades si dice es que no iba a pilotar en Tom Hams no es Tom Hams o si es este Delsian Washington ¿De qué película Tom Hams? de Tom Hams no sé cuál sea pero Delsian Washington la de el aviador no el aviador es con este DiCaprio una de un este que estaba borracho cuando piloteó pero gracias a que estaba borracho se le atrevió se le ocurrió voltear el avión y así fue ah ya 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 sí cierto Delsian Washington sí 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 ofensa sobrado mucho sí que 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 le recomendamos esa película se llama el el piloto creo que se llama donde según esto es si trata de un accidente que previno un piloto de avión y dicen que está basado en hechos reales o sea sí lo hizo sí volteó el avión y que cuando empezaron a hacer las primero el gran héroe y después empezaron a hacer las investigaciones es que lo que hiciste hasta se sale por completo de todos los protocolos o sea cómo hiciste eso y empiezan a indagar y se dan cuenta que la razón por la cual salvó del accidente una tragedia catástrofe es porque estaba borracho pero no solamente eso porque también o sea eso les dio como que la seguridad la confianza de intentar algo que alocado lo pusieron a prueba en este en una de demos de computadora con pilotos más experimentados que él y no lo pudieron no lo pudieron replicar no lo pudieron pero porque estaba borracho o sea o él que borracho te animas a hacer cosas más se le dio la genialidad y lo logró y funcionó o sea son de esas de que quien quita y pega y pegó y ahora afortunadamente fue algo maravilloso porque sí le salvó la vida a muchísima gente que sí murieron algunos pero se salvaron muchos que de hecho dicen que hay sobrevivientes porque el piloto tuvo la precaución cuando se dio cuenta que definitivamente se iban a estrellar vació tienen una opción para vaciar los tanques de gasolina para que cuando se accidentara no se incendiara el avión porque si no no hubieran rescatado a nadie por cierto chicos los que son fans de las tortugas ninja en Netflix ya está disponible la película miren que por cierto tiene dos estrellas y cachito con Megan Fox se me hace que no pegó próxima en la marquesa son los más ricos ahora es que no iba a ver así dice Fabi que por qué nos vemos un día en la marquesa en el DF y ahí llegamos y dice Anonymous Blocks yo me accidenté en mi burro se le salieron las llantas las pezuñas ofensa sobraron muchos elotes o sea fíjate que Pame se sintió ofendida o sea a pa colmo me restriegan que sobran muchos elotes no fue con esa intención Pame no fue con esa intención Mary Crazy Man dice que regresa que porque va a echar un baño claro que sí claro claro Mary adelante adelante hermano es que el chiquillo tiene que atender sus oxos donde vende donde vende lo que prepara dice ya vieron la nueva que sacaron donde la vieron en el Hudson en el río Hudson caramba eso no sé cuál sea este es película es de de veras o qué onda porque el inicio de Supergirl la serie no sé si en el Hudson pero este salvo un avión lo aterriza en este dice Aris vengase pa'cá tacos pa' todos sí es que dice que está en frontera entonces va y va a su pueblo y regresa ah dice como el de Corea que se ve cómo evita los edificios y cae al río cae al río sí exactamente fíjense que había una serie de televisión que yo veía en Discovery Channel que se llamaba Megadesastres algo así y no no miento no era megadesastres era de puros accidentes de avión impactante impactante y algunas historias impresionantes de cómo lo gracias a los pilotos y la gran experiencia que tenían de miles de horas incluso algunos de ellos piloteando que salvó muchísima gente de morir precisamente por la gran habilidad que tenían porque intentaban cada cosa que dices tú wow wow mi respeto entonces sí impactante pero sí volvemos al punto son muy llamativos muy notorios los accidentes de avión pero sigue siendo mínimo el riesgo o sea cada cuánto hay un accidente de este tipo y cada cuánto hay accidentes en automóvil y más en vacaciones en vacaciones siempre hay y eso que hay programas de navidad y cosas por el estilo y no jenny se acaba de unir aquí al facebook gracias por encontrarnos aquí en el facebook y nos dice ángeles rollos que sí que efectivamente es una película con tom hams que está basado en hechos reales se me hace que es la que dice exactamente la que estamos diciendo hola como están por eso no entraba pero ya estoy aquí como les va hola jenny nos va muy bien fíjate que aunque la audiencia se perdió mucha audiencia porque youtube no quiere darnos la opción de poder entrar al en vivo a través de su no this is washington la de this is washington ahí está washington si la de this is washington el vuelo se llama el vuelo se llama flight del 2012 se llama muy buena muy buena película si definitivamente ah y que se llama zully la de estamos en la sobremesa jenny hablamos de todo un poco ahorita que se llama zully la otra ah la del río hotza ajá aquí estamos en vivo se ve rarísimo ese cuadrito nada más ahí después hay que ver si no sé si la tableta la tableta va a ser en el río al costado pero no sé 10 personas reaccionan en este video gracias gracias ahí está este jenny mandando nuestros likes gracias dice un trompo para llevar por favor ay caray las órdenes de esta que ya comen fácil 5 personas están súper reportados y las tortillas son hechas a mano está bueno que sean de puro cilantro si ese es luego el problema que hay ciertas taquerías que lo que más te dan es piña cebolla y dos tres cachitos de carne no no tampoco si no estamos comiendo vegetarianamente verdad sabi no pero si hay algunas taquerías que si se pasan este no está tan caro también pero si te atascan así el este caro castro se dio a facebook gracias caro por estar aquí con nosotros que no le ponen piña pide les piña este pide les piña y come un taco al pastor sin piña es piña este y tiene que ser salsa roja de verde salsa roja no salsa de aguacate esa está riquísima es de mis favoritas la salsa de aguacate no pero así es que si un día nos quieren complacer en una convivencia salsa de aguacate chicos si no te gusta la piña no es que no no les ponen que por cierto yo tengo una queja contra quien que hacer seriamente y aprovechando que estamos en la sobremesa como es posible si y estoy hablando con total seriedad como es posible que dos chicas con canal de comida y nos dejaron morir solos con los ya se fue fabi no a ver dale click creo que ya no está aquí fabi no 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 ni fabi ni si no 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 ya se fue huyó porque dijo segurito ya nos va a reclamar así como como ya ni yo confiados de que no ahorita fabi lupita le entran al quite y nos van a deleitar con sus artes culinarias y se pusieron en huelga ese día y ahí yo prendí el carbón yo me cargué tú que tú que hiciste como yo estaba documentando tiene tu video esta dama de que hablar tiene 50 comentarios hasta ahora está bien curioso gracias por tu 10 me gustas gracias gracias Matías casi no utilizamos el este el facebook live que ahora que lo hemos estado utilizando salen diferentes mensajitos de los como logros de los que vas haciendo se ve interesante las taquerías casi no ponen piña solo he visto en una lo que pasa es que allá la piña la fruta es carísima en general por lo que tengo entendido de hecho fíjense uno de nuestros hermanos se fue a vivir en Estados Unidos y él era limonero a más no poder o sea él comía limón con comida o sea no comida con limón no era limón con comida o sea se acababa un kilo de limones en un día o dos días bárbaro pero como se fue a Estados Unidos se le quitó lo limonero y le preguntamos por qué dice a dólar un méndigo limón no y sabes que está carísimo está carísimo y dice sí de hecho sí así soy yo está carísimo dice caro castro ahí tenían que demostrar su arte culinario totalmente de acuerdo caro por eso esa es mi queja exacto ellas las chicas que tienen el canal de cocina porque nosotros pues todavía no así sea aurora lupita de estar perdida todavía no llega a su casa aurora sí porque este cómo se me hace que son fake sus canales de cocina porque y nada más le hacen al cuento y así como los los programas en la televisión de que ay mira la sopa que hicimos ahorita bien rica en dos minutos nos quedó que dice Pepe Mora que por qué no le preguntaste de Yatsiri Yatsiri cómo va a estar un elote Yatsiri Yatsiri oye cómo se hacen los elotes no pero está muy bueno la verdad muchas gracias Antonio de hecho cuando menos un guisadito ahí nos dejaron morir solos yo varias veces les hice en la indirecta vamos por una chistorra vamos por un choricito vamos por una carne para sal ya aquí está el carbón ya aquí ponemos obviamente hay que ser un poco más extensa la flama pero no vamos por más chetos no quisieron y no quisieron y no quisieron pero quién la va a hacer terminamos comiendo en un restaurancito este yo estaba bueno no digo no me quejo pero este se pasa gracias caro gracias caro por todos tus corazoncitos y si salió mi mala organización no estaban en huelga tanis marps is here hola tanis bueno entonces nos vemos en la próxima ah no es cierto esa morra hola puñetas este matías cómo le hacen para no hablar al mismo tiempo muchas felicidades ah práctica nos vamos fíjate que desde que empezamos en esto jose como que bueno literal literal la historia original empezamos leyendo o sea teníamos un guión y entonces desde ese desde ese punto le decía yo este párrafo tú este párrafo yo este párrafo y desde así empezamos entonces hablaba él luego hablaba yo hablaba él luego hablaba yo y empezamos a agarrar ese ritmo ese ritmo ese ritmo ese ritmo y ahora lo que hacemos es de manera automática es hago una reflexión y sé que en cierto momento tengo que interrumpir para que después hable él pero pase nos este ya nos entendemos a veces surge una idea como ahorita ya lo estaba hablando detecto cuando baja un poco la entonación tiene que ver con la entonación sí 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 ahí sabemos cuándo cuándo podemos y hay ocasiones que me doy cuenta que está ya bien entrado y no lo interrumpo hay otras ocasiones que digo ah no como dice él ya después vas agarrando el ritmo pero es práctica práctica tenemos ya vamos para desde que empezamos porque empezamos en podcast creo que vamos para los cuatro años cumplimos cuatro años de que estamos haciendo contenidos para redes sociales llevamos dos en youtube si viste a tanis que tiene que buscó en wikipedia lady wikipedia no no lo viste entonces mira léelo dice a ver puñeta puede referirse a un amigo con el que tienes una relación afectiva la palabra puñetas es una de las relaciones interpersonales utilizada que la mayoría de las personas que conocen a tanis más está un significado nuevo a esta palabra ahora le denomina a sus seguidores como puñetas para darle aquí el mouse que me dice este dice jenny salúdeme a pepe claro que sí está en un lado pepe te mando saludos jenny y nos dice si dejaron que pasaran vergüezas solo pobrecito si gracias a de tú si me entiendes es que se pasa se pasa uno echando relajo resulta ser que ya huele a quemado y uno es el que se se pasa para allá y no lo bulleamos simplemente estábamos conviviendo amenamente ahí está el video ahí está la evidencia y en vivo para colmo se está en vivo ahí si lo sé sabi lo sé para la siguiente ahora voy a estar en huelga a ver quiero ver yo no pongo nada para la siguiente si va fabi y lupita ellas tienen que entrarle aquí cómo es posible que nosotros no tenemos canal de cocina y ahí estamos sí 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 se pasan se pasan pero la la posada que vamos a ver en casa de tanis ya vi que está poniendo a remojar los chiles para que estén así sí el hechoncito tanis ya lo fuiste a buscar ya en el quemador ay ya llegó ya llegó ya estaba contra la pared andaba con todo dice a Jan se le quema hasta el agua dice Lalo sí eso es lo que dice Lalo pero saqué a flote esa reunión de no ser por mí no hay ni chascarrillos ni elotes sacó un tema de conversación de verdad que sí de verdad que sí ahí se le da una carita feliz pobrecita ¿y ahora qué está haciendo? ¿en serio? ¿quién te lo ha hecho? ay no pero no podemos compartirlo aquí no vamos a compartir nos vayan a censurar y tanis ¿cuándo va a haber este otra vez en vivo tuyo que estaba checando este ya no me llegan las notificaciones tuyas están y no sé por qué mira nuestra transmisión en vivo pasada está teniendo está teniendo un mejor rating enséñenlo dice acaparo todos los temas Jan acaparo acaparo enséñenlo ya dice ya enséñenlo no 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 podemos Ari no podemos es que me bullearon dice que estaba viendo Ale Ramírez sí 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 si se viene para acá en donde estoy hay muchos elotes es lo que más se siembra ¿dónde estás este Ángeles Rogers? ah tú estás en caro gracias gracias por tus 400 gracias caro estamos por llegar a los 5000 aún eres mi fan no sé no sé me desfanean ¿verdad? creo que yo no me desfanea me desfanea eso existe órale qué palabras inventamos no no escapealo también realmente que se ve interesante a ver chicos y chicas qué palabras nuevas hemos inventado gracias a internet y las redes sociales gracias y tan es puñetas ya existía puñetas ya existía no si dice que soy fan no me llegan las notificaciones este tan es pero no también nosotros nos ha pasado lo mismo muchos de ustedes nos han dicho que no les llega la notificación de YouNow hasta las de YouTube luego no llegan desfanea hashtag desfanea escapéalo ¿no? y eso presiona el escape exactamente escapéalo me desfaneas igual me quitan los fans fanses exactamente los fanses órale no 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 en serio qué creativos somos los mexicanos en serio estoy tratando de ver cuál cuál será mi imagen preferida de Tannis no sé si donde sale que supuestamente finge que está durmiendo con la boca abierta o donde sale con cara ya me estoy caído de sueño pues sigo transmitiendo llora ya están sacando hipótesis de qué pasó con el avión ¿no? ajá eso fue lo que sucedió no 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 es que impresionante impresionante bueno pues ahorita hay mucha gente que dice podría pasar esto podría pasar aquello pero pues no mira aquí está el guest con mira otro que está transmitiendo desde Apple no sé por qué Apple les pone esas barras no sé este ¿cómo se llama? pero es de con también sale así ah Javi subió un montón de fotos es cierto transmisión en vivo también no 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 ya la transmisión en vivo es lo de todo aquí está yo un día los invité a mi pueblo a comer sacagüils es cierto y tamales o sea pura comida de pueblo un día estaría increíble pero si necesitamos organizarla con tiempo y más bueno ahorita que más que son fechas ya prácticamente de fin de año este ya se ve más complicado ahorita sí va a haber muchas fiestas y cositas ya familiares ya va a ser complicado ese James que va en el autobús y nos está escuchando sí de hecho ya ya se están organizando las fiestas familiares y todo ese tipo de cosas esa fue la razón por la cual nuestro evento anual lo hicimos a principios bueno la segunda semana de noviembre ¿no? porque ya más cercano a diciembre ya es más complicado ah mira aquí está en vivo en tiempo real en vivo es en tiempo real sí ¿cómo quito esto? quítate ahí está me chocó que estoy en mi Facebook personal y me manda luego luego a la página tanto que me hicieron los elotes que ya voy a mandar a mi esposa que se traiga unos dice Luna están buenos asados Luna te los recomiendo asados mira Fame hashtag quiero mi playera y elotes dice dice Matías a mi tampoco me llegan las notificaciones si es lo que les digo o sea no necesariamente llegan por eso me metía es que estaba estaba Tannis en la transmisión de Pame hace rato y le dije a Tannis que acababa de ver que estuvo con Ticho me dice uy hace mucho de eso pues hace como 15 días que no me llegan tus notificaciones Tannis ya no supe que hago me desfaneo y me vuelvo a fanear yo iré a mi pueblo en un mes exactamente dice Ade Ramírez no estamos en Youtube este Jenis porque no está habilitada la opción está todo normal pero el botoncito para darle click y transmitir en vivo no está disponible dice Sabi que también quiere elote no estaban riquísimos los cocidos también estaban muy buenos yo no probé los asados porque no me gustan quemados pero pero los asados estaban muy ricos digo los asados los cocidos los cocidos es que llevaron el quesito bueno estuvieron viendo en los videos y si no han visto los videos vean los videos de la transmisión cuatro partes son cuatro partes tienen que ver no están tan largos es que son como dos horas pero decidimos me comentaba ya sabes que mejor divídelo para que no sea un solo video de más de dos horas entonces por esa razón lo hicimos en cuatro partes entonces veanlas todos porque ahí está todo el chisme o sea lo bien que nos lo pasamos y la verdad está riquísimo con su quesito su chile su limoncito su sal ay no está y la mañonesa no 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 riquísimo los asados la ventaja de los asados es que los puedes comer así tal cual sin nada sin limón sin sal sin nada estaban dulcesones no comí los asados porque no me gustan quemados que mala onda hablo de infomerciales dice jenis que la molestan cuando graba en vivo porque grabo en vivo dice ay no te preocupes jenis es parte de hombre no te preocupes si 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 es parte de jenis no te preocupes de hecho este ahorita estamos nosotros en facebook precisamente porque no este no jala youtube si youtube no está no nos permite transmitir en vivo estamos ya intuyendo que más bien la razón es porque youtube ya se está quedando sin capacidad para hacer este tantas transmisiones en vivo entonces intuimos nosotros que está pasando algo similar a you now o sea si se llega al límite ya no deja que transmitas en vivo hasta que se libera un espacio como pasa en you now a nosotros nunca nos ha pasado pero dicen que luego hay fila de espera en you now nosotros nunca cuando se llega al límite de que que incluso sale un mensaje si estás en la fila de espera en cuanto haya un espacio porque hay un límite de gente que puede estar transmitiendo al mismo tiempo dice a ellos también les pasó si a nosotros también por eso no estamos ahorita estamos en facebook si y fíjense que aquí es muy curioso porque mucha gente dice no pues youtube con toda la trascendencia que tiene ah gracias por sabes por sus 400 gracias gracias toda la trascendencia que tiene y porque es el número 1 en videos y no se que esos problemas serían como tontos para ellos porque muchos nos quejamos de you now cuando empezó que estaba malísimo ahora you now es más estable que youtube en transmisiones en vivo no se porque si y pensamos que también ya hay fila de espera en youtube se me hace que es eso ya ya también por alguna extraña razón porque hay quienes si están transmitiendo y hay quienes no entonces nosotros no pudimos y por esa razón optamos por transmitir también el facebook live marquito torres donde son somos de mexico no es que ponle las vulgales me sobran pobre de ya tendrá molestar mucho ah por lo de los elotes que por cierto por fin me animé después de muchos años y estoy jugando halo 4 apenas ese si vale la pena no cochinadas de que como se llama destiny esos chafeses yo no si tiene aún muchos problemas pues ahorita youtube también tiene los está experimentando en youtube y decíamos antes bueno es que you now no tiene los recursos de youtube ahora resulta que you now es más estable que youtube en vivo transmisiones en vivo no se que vaya a pasar con el monstruo de youtube imagínate que al mismo tiempo estuviera transmitiendo no se el guardia de tomorrow rugos oh my god este fernan flu pio dai pai no se va a hacer una locura porque no hay nadie con esos números en you now hasta el momento pero en youtube ya gente con millones de seguidores casey neisa un día que transmite en vivo casey neisa que va a pasar se va a hacer un relajo meja hiper relajo ya están preguntando que se imaginan que rompiste la dieta el sábado o si 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 un poquito un poquito realmente no me comí cuatro elotes una remunada de pastel un pozole y ya que también dan juegos gratis ahorita no se cuales son los que van a dar en el mes de diciembre y viene la venta especial de diciembre a ver que si sale algo interesante ahí si hay buenos juegos no como en playstation se despide jenny gracias por vernos jenny cuida de descansa saludos jenny descansa descansa si descansa sabi se despide sabi también que dice que se va a descansar que porque se durmió a las 3 de la madrugada a noche entonces este descansa sabi gracias por acompañarnos un rato peña nieta quien es peña nieta ary peña nieta dices que dice por lo menos en la playstation network sin dan los juegos gratis como las no como las cochinadas de let's putz que nomas prometen como peña nieta ángeles rogers Tengo un cuarto oscuro. ¿Cómo se queda uno de mis habitaciones oscuras en la noche? Así que estén pendientes. No se la pueden perder. Ocho horas continuas de oscurosidad. Hay que transmitir durmiendo. No sé, como que no eres de un hour si no transmites durmiendo. ¿Qué onda con eso, no? Dice, es la esposa de Peña Nieto. No, se llama la gaviota. Aquí está bien tranquilo el chat. Tenemos solo cinco personas. No sé cuántas personas. Ya perdimos como 500 dólares porque no pudimos transmitir en YouTube. Hay que exagerar. No, es broma, es broma, es broma. Pero de todos modos no nos preocupa tanto. Si están con errores, si están dejando de activar el botón para algunas personas, quiere decir que están haciendo eso. Están haciendo eso. Están haciendo mejoras. Bueno, eso es lo que estamos pensando. Ay, no, qué horror. No hagan eso. No, es que fíjate, como casi no transmitimos por Facebook. Ese es el detalle. Necesitamos ser un poco más constantes en Facebook para que la gente se acostumbre a ver Facebook, ¿no? No, este, no hagan eso. ¿Qué no hagamos? Ya me perdí, este, Ade. Los comentarios son difíciles. Están apareciendo, pero comentarios bien viejos. Sí, esos son. Una cosa que me gustó, chicos, por ejemplo, que tenía ahorita nuevo las transmisiones en vivo, este. YouTube, es que parecía la hora del comentario, conocido en el comentario, porque sí sabía si era un comentario ya viejito o era un comentario nuevo. Aquí sí estás bien. Aquí sí vas al momento. Al momento, sí. Aparte de que cuando transmites los comentarios llenas súper lentos. Sí, es lo que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Es lo que estamos viendo. Ah, lo de transmitir dormidos, dice Ade. Sí, tienes toda la razón. Es que eso no... Hay algunas personas que les gusta, este, no queremos decir nombres, pero transmiten en YouNow. Luego se conectan a las tres de la mañana para decir, chicos, este... Tengo sueño. Pero aquí, aquí estoy. Dice Ade. Ade. Nunca he transmitido en Facebook, este... Es raro, Ade. No sé, estamos acostumbrados a YouTube y a YouNow, pero Facebook se me hace todavía extraño. Bueno, a pesar de que fue una de las plataformas que este... Que ya tiene tiempo haciéndolo. Que ya está liberado desde hace tiempo para todos. No. Como que todavía no me acostumbro a Facebook. Será una parte de mí que ya se resiste. Dice, no, Facebook, no, Facebook, no, no sé. No sé, se me hace raro, eh. No, no, no. Necesitamos ver cómo queda esta transmisión. ¿Por qué aquí salen al revés volteados? ¡Ah, caramba! No sé. ¿Al revés volteados? No. No, pues estoy viendo la transmisión y estamos bien. Si te refieres al revés de... De... Ah, esta es como Lalo Ayos, ¿verdad? ¡Ah, ja, ja! ¿Eh? Y mira, sí, sí llegan en tiempo real. ¿En tiempo real? Bueno, a esta sí, pero acá no. Si lo tienes en otro, ¿no? Sí, de donde estamos transmitiendo, dirán, ahí sí llegan los comentarios. Pero mírase, tanto corazoncito ya se bloquea. Ajá, sí, ya lo bloqueé aquí. Ya lo bloqueaste, ya lo alentaste. Ah, sí, la calidad de la imagen es muchísimo mejor en Facebook. Sí, 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 definitivamente. Oigan, Natani, si yo estamos preparando algo, espérenlo próximamente. ¡Ah! ¡Ay, qué sorpresa nos tienen por ahí, chicas! Adelántenos, aquí una exclusiva, no sean gachas. No vaya a ser que van a transmitir un guest y las dos durmiendo, ¿eh? Ay, no, este, Ariel, por favor, no hagan eso, ¿eh? Las dos durmiendo en guest. Ah, dices que en YouNow estamos al revés. Sí, lo que pasa es que, este... Ah, ya, sí, el texto sale al revés. Y luego aquí, si te pones... No, es que tú, no, que dice que tú estás del lado izquierdo y luego del lado derecho. Por eso, porque está invertido, en lo que les comentamos, está invertido. Aquí está al revés. Si te fijas, sale Be Business. En Facebook estamos al revés. En la transmisión ya la grabación queda normal. Dice Tannis, vendemos la exclusiva. Ándale, te damos. Ay, 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 dale. Yo doy 10 likes. 10 likes para que no digas, Tannis. Y ya nos estamos viendo muy, muy, este... Muy buena onda. Muy bondadosos. 5 por Ari y 5 por Tannis. 5 extras, si es que en guest. Para la otra semana sabrán. Ah, vale. Está bien, está bien. Dice, sí, pensé que iban a decir eso. Ah, que de cabeza, no, de cabeza. Mínimo mil dólares, eh. Ay, ay, ay. Ay, mínimo mil dólares. Con eso que se está devaluando el dólar. Ah, si están viendo la repetición de hace rato, es que hubo un momento donde le di la vuelta. Es que traía el celular. Ajá. Y Lalo quiso dar la vuelta. Para ver si podía poner el cargador, pero, porque el cargador lo ponía en la parte de abajo. Pero no, no gira, no gira. Tiene que ser a fuerzas así. Dice Adera, miren, chicos, tengo sueño. Este. Tenemos cinco espectadores y uno es Lalo. Entonces tenemos cuatro. Y Ad está saliendo y entrando. No sé por qué me marca eso. Y eso es poco, dice Tannis. Ah. Ay, eso nomás lo que son, son amigos. Ah. Ja, ja, ja. Vamos a hacer algo que creo nadie ha hecho. Ay, caramba. Bueno, a ver, las chicas ya han bailado. Este. ¿Qué más? ¿Qué puede ser, Tannis? ¿Qué puede ser, Aris? Hola, Mary. Ya está de regreso. Urban East Life. Chéquense una página de Facebook que se llama Urban East Life. Vamos a checarla. Vamos a checarla. Y aquí ya me trabé. Sí, lo que está diciendo Caro, que está muy lenta la transmisión de Facebook. Ahí está. Urban East Life. Ja, ja, ja. Se actualizó solo, pero no está nada. Ah, está cochinada bien. ¿A poco ya está en Facebook? Está caído. Está fallando Facebook, Charles. ¿Qué tal, Alex? Nos mandó Pame Coseli. Aquí está. Es una U, el logotipo. Tiene... 9,184. Ajá. ¿Y sobre qué es esto, este, Pame? Zenaida Cruz, aquí sigo, chicos. Son fotografías y videos de la ciudad, de la ciudad. De ciudades nada más, ¿no? Sí, en general. Ah, la idea no me parece mala. No está mal el concepto. Y supongo que hay gente que empieza a mandar, este, sus fotos y nada más. En serio que luego nos queremos que vaya demasiado la cabeza tratando de crear un concepto muy original. Vean el video de los displicentes que salió ayer publicado. Está parísimo lo que se hace. Ah, Laura. Laura, gracias, gracias por convertirte en fan. Sí, en serio, chicos y chicas. La mera verdad es que cada vez me sorprendo más. Yo, de hecho, ahorita acabamos de grabar el video de Deciré Delgado que va a salir el próximo jueves. También esta chica que es fotógrafa. Fotógrafa por casualidad, porque ni siquiera tú estudió para ello. Fue totalmente casualidad que inició su aventura en redes sociales. Este, enfocada a la fotografía. Ni siquiera su idea. O sea, simplemente se dieron las cosas y cuando menos acordó ya la seguía mucha gente. Entonces siguió, ¿no? Este, súper interesante. Cómo la gente que no está buscando el éxito, está logrando el éxito. Y los que lo están buscando, están batallando mucho. Precisamente porque creemos que es algo demasiado complejo. Que tenemos que hacer algo demasiado elaborado. Y lo que está ganando la confianza de la gente es lo más sencillo. Lo más sencillo. Por eso les decía que no dudaría que más adelante lo de editar. Puño, puño, braya. Y todo eso desaparezca porque la gran mayoría de la gente va a estar en vivo. Va a estar transmisiendo en vivo. Dice, aquí me está mandando por Instagram esta Pame. Dice Urban, Urban It's Life es un chico que hace transmisiones en vivo. Hace recorridos por la ciudad y por museos. Va explicando lo que se ve. Es como recorrer en vivo sin estar ahí. Contesta preguntas y te lleva de paseo. Ajá. En lo que les digo, o sea, algo tan simple y sencillo. O sea, nada tan elaborado. Mientras más complicado y elaborado queramos hacer los contenidos que estamos creando. Más difícil va a ser construir la historia de éxito. Definitivamente tenemos que buscar la manera de simplificar. De hecho, si ustedes se han percatado. Las historias de éxito las estamos simplificando. Porque las estamos haciendo demasiado elaboradas. Estaban muy padres. A mí me gustaba. Estaba muy padre, pero era demasiado. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Necesitamos hacerlo más simple, más al grano, ta, 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 unos cuantos puntos. Se acabó. Para que no quede un video de veinticinco, porque estamos llegando incluso hasta treinta minutos. De casi a treinta minutos. Entonces era demasiado. Ahora, por dos razones. Uno, prepararnos nos llevaba más tiempo. Dos, que la gente se animara a ver un video de veintitantos minutos es más complicado que uno de doce, trece, quince minutos. Entonces, esa es la razón por la cual modificamos. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto más live. Siguen siendo las historias de éxito muy interesantes en el sentido de que contamos de dónde surge la idea, el concepto, cómo lo están manejando. A final de cuentas, no se pierde la esencia, pero sí están ya más, más simplificadas, más sencillas, porque no hay que complicar el concepto. Hay que hacerlo más sencillo. Saludos, Brian. Bienvenido. Bienvenido aquí a la transmisión. Dice que museos lo invitan y que él sabe mucho sobre social media y sobre la ciudad. Es un guía de turistas virtual e interactivo. Creo que es una propuesta muy interesante. Fíjate que me llega la idea, un poco mezclando esta idea de que lo estás compartiendo de este chico, Pame, con la idea que tiene este Irving López de Marsupial TV. Imagínate que fueran varios, que fueran unos tres o cuatro que hicieran eso en diferentes continentes, compartieran la misma página. Sería interesantísimo, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Pues ya te la mando para próximamente hacer la historia de éxito. Sí, es que fíjese que hay recomendaciones que nos mandan ustedes y las dejamos un poquito, como sea, casi en el olvido. No porque no las vayamos a hacer, sino porque son temas que ya hemos tratado mucho. Maquillaje, 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 maquillaje. Diego, o sea, tampoco se trata de hacer, porque después va a decir la gente, son historias de éxito en las redes sociales o son historias de éxito de chicas que hacen maquillajes. O sea, porque puro maquillaje, maquillaje, maquillaje. Por eso, cuando nos mandan algún concepto original del que nunca hemos hablado, como ahorita el que nos compartes tú, Pame, de este chico de Urban Life, Urban East Life, este, definitivamente digo, ¿sabes qué? Este, a la brevedad hay que compartirlo, porque sí es interesante este concepto. De hecho, eso fue la razón por la cual hablamos de los displicentes, porque es un concepto muy original que está teniendo muchísimo éxito. Y no está tan complicado lo que están haciendo. Muchos ya lo hemos hecho, que nos juntamos con los cuates para ver partidos de fútbol. Y más ahorita que está en las eliminatorias para... Ah, ya regresó Fabi y no vio el reclamo. Fabi, es aquí, regrésate una hora, Fabi, más o menos, cuando hablamos sobre la queja que tenemos sobre los elotes. Sí, sí, la queja que tenemos ahí sobre la elotada. Ahí está Iván Kretsu. Iván Kretsu, saludos Iván. Bienvenido aquí a la conversación. ¿Qué está haciendo ese muñequito que dice? No sé, es un perrito. Ah, es ese chavo que está bien gracioso, que es una caricatura. Es una caricatura japonesa de un niño que está bien loco. Sí, sí. ¿Cómo se llama el personaje que tienes ahí en tu imagen, Iván? Porque te aseguro que sí lo conoces, nada más que... Estamos hablando de... Estamos en la sobremesa de todo un poco ahorita. Estamos platicando. Sin-chan, exactamente. Sin-chan, gracias Iván. Sí, sin-chan. Está buenísima esa caricatura. Cómo me hace reír, en serio. Ah, sí, sí. Ajá. Está buenísima. Pero ya es viejilla, ya es viejilla, ¿no? Sí, ya es viejilla, ya es viejilla. No, son de esas que te botas de la risa de cada ocurrencia de este chavillo. Sin-chan. No, no, no. Está vaciadísimo. Chin-chan. 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 Sí, esa caricatura sí la ha llegado a ver. Es lo que te decía yo, sí la conoces, nada más que... No, 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 no. Bueno, chicos y chicas. Dice, ya se trabó, dice Ade Ramírez. Facebook ya se trabó. Actualícenla. Ay, Tannis, muchísimas gracias. Ay, gracias, Tannis. ¿Tan poquitos, Tannis? Ah, ¿verdad? Es cierto. Gracias, gracias. Ay, Tannis. Te vas a quedar pobre. Te haré un tonal de monedas. Ah, pues sí. Nivel 48, ¿verdad? Sí, igual nosotros, igual nosotros tenemos... Ahorita tenemos, ¿qué? 305 mil monedas. Gracias, Tannis. Gracias, gracias. Sí, es que la mera verdad, los 100 me gustas cuestan 30 mil monedas. O sea, oye, pues te sale... Si das 100 me gustas de a 10 en 10, te salen 10 mil. ¿Por qué no se pueden mandar imágenes por aquí? Sí se pueden, pero no sé cómo le hacen, ¿eh? No, pero ¿qué es el sobrecito, no? En el sobrecito sí puedes mandar cosas diferentes. Pero te cuesta... Te cuesta monedas. Te cuesta monedas, te cuesta... Sí, lingotes de oro. Ay, gracias, Caro, por tus 400 me gustas. Gracias, gracias, Caro. Muchísimas llamas en 5 mil. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Y tenemos cuatro espectadores. Dice Aries, gente pudiente de la Tannis. Sí, bien pudiente, ¿eh? Bueno, es que nivel 48, Aries, tuvieras nivel 48... Ya está hecho aguacate. Ya tuvieras también un montón de monedas, qué bárbaro. Es que te dan muchísimas monedas por transmitir en vivo. También te dan por participar en las transmisiones... Pero te dan menos. Hacer comentarios, pero lo que más te da es hacer transmisiones en vivo. Definitivamente. Y si tienes más gente interactuando contigo y te dan este... Ay, se me fue el nombre de las imágenes que se compran con monedas y te dan barritas y todo eso... Más te dan todavía monedas. Y échale un kilo de aguacate. Dice, no tengo ni para comprar un chicle motita menos para cinco lingotes de oro. Ni para un like me alcanza, ¿no? Dice, pues ahora me siguen unos cuantos más por la TANIS. ¿Cuántos tienes, Aries? Aries. Aries. Tienes... 69. 69. Ay, qué número tan... Tan visionario. ¿Por qué 69, TANIS? Digo, Aries. ¿Por qué precisamente ese? Dice, ¿a poco la gente sí ve a los que transmiten durmiendo las preguntas? Sí, los ven ahí. De hecho, hay un hashtag, Sleepy no sé qué, y ahí este aparece, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, Aries con su Wonder Woman, ¿eh? Sí, ¿viste el video que te mandé, Aries? De esta chica de... Deciré... De cómo rápidamente se convierte en este... 69... 69. El mero, mero sabor ranchero. Ah, ese es de... Ese es de rancheritos. Ese es mero, mero sabor ranchero. ¿Qué pasó, Ari? Aries, ¿qué pasó, TANIS? Ya estoy viendo el loco. Dice, ponte a transmitir para que tengas fans, ese es, Ari. Oigan, ¿qué oigamos, TANIS? Tú dinos, ¿a qué horas llegamos para haber finalizado la cocción del lechón? Sí, 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 porque si nos van a poner a otra vez a poner el carbón y que los chetos y que luego distraen a Jan y se le quema el lechón y que está medio quemado. ¿Y por qué yo, por qué yo, por qué yo, no? Exactamente, ¿verdad? Esa fue la queja, Fabi, ¿eh? Esa fue la queja. Sí, Fabi, habiendo dos expertas y lo pongo... Ya estoy dudando de que sus canales sean reales y eso lo comenté. Estoy dudando... Se me hace que lo que preparan, este... No está tan sabroso. ¡Ah! Mi business es tendencia ahora. ¡Ah, carajo! Somos tendencia. Sí, somos tendencia. Somos trending topic a nivel mundial. Somos el número 500 de 150. ¡Ah! Y sí, mamá, lechón. ¡Préndeme, lechón! De hecho, no he visto un comercial. No sé de quién. Dice, Jan, vio el video de Lupita. Yo no tengo asados, ¿eh? No, de hecho, lo vi con Lalo porque estábamos investigando para hacer la entrevista con Lupita y hacer su video también. Y encontró ese video de elotes asados. De Lupita. De Lupita, de Lupita. ¿Dónde saliste también tú, Fabi? ¡Ah! ¿O no te invitó ese día a la fiesta? ¡Ah! Estamos amarrando naragas. ¡Eh! Seguimos siendo tendencia. ¿Dónde estamos tú, a ver? ¿Dónde estamos el número uno? No, somos tendencia nada más. Oye, Jan, hay que averiguar a dónde se pone la queja del anti-bullying. Estamos en número 13 en español, fíjate. ¿En número 13 en español? Ah, mira, aquí está esta Gisela. Ah, ya se movió esta. Estaba Gisela, ya no está. ¿Se cayó Gisela? Porque... Estaba y pum. Ya somos los dos, dos. ¿Con qué número somos? Oye, pues no está tan mal. Estamos aquí en la primera línea. Creo que es 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sí, sí, el número 11. No estamos tan mal. Ya se volvió a mover, ya somos, este, el 9, no, el 10. La queja anti-bullying, no sé, pero me había dicho Gaby, este, que hay policía cibernética. Sí, hoy Lupis en su programa de radio me echó la culpa, se pasa, la vuelvo a escuchar. Me echó la culpa de que yo pueda estar distraído, se me quemaron, qué poca. No, fue ella. Literal. ¿Qué es eso? Es un zancudillo. ¿Me tienes con el Jesucristo en la boca? ¿Por qué? ¿Quién te tiene con el Jesucristo en la boca? Ah, sí, ¿qué vamos a decir, Tamis? Sí, cierto, oigan, oigan, y ya no dijo nada. Dice Luna, ¿qué se pone primero, el cheto o el elote? Depende que quieras quemar primero. No, pero de verdad que los chetos, para los que, a mí me encantaban los chetos. Vean, el video es impresionante, ahí está, ahí está documentado cómo encendió el carbón con ayuda de los chetos, ¿eh? Y tampoco fueron muchas de que digas, ay, es que se echó tres bolsas de chetos, no, 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 de verdad que no. En serio, que si lo hacen con papel periódico, se echan todo un papel, un periódico completo y luego ni prenden. Sí, que, que... Y estando ahí, y duro, y dale, y duro, y dale. Que, este, gasolina blanca, y que aceite de olivo, y que recino de no sé qué, y que no sé qué. ¿Qué pasó, Tamis? Nos tienes aquí a todos con la angustia, nomás. No podemos terminar transmisión, Tamis, hasta que nos esté... Nada más nos emocionas, y no, no, no concretas. Ya te voy a pasar la, la, el cable de conexión. Ah, sí, cierto. Tienes 22. No salen mis comentarios, pues por Instagram, Tamis, había comentas por Instagram. Chetos. Ya, ya te leemos, Tamis, ahora sí, ya, ya aparecieron los comentarios. Dice que no llegan, se me hace que nada más está ahí. Dice aquí, que aquí no hay chetos. Ah, no ven el cheto, se, noruega, padre. Pero, ok. Ah, cuéntanos, Tamis, ahora está haciendo emoción. Sí, que, pues, quién sabe qué, qué es la grasa del cheto, o qué es lo que... Pues no sé qué es algo que se prende. Algo tienen los chetos, así es que... Algo tienen los chetos, tú lo, tú lo echas, lo acercas al fuego y aprendes. O sea que, si están comiendo chetos, no sé si hay un cerillo. Sí, efectivamente. Se prenden bien machín. Dice, y Rosal, ¿a qué horas transmite? Pame, todos los martes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Dice, quiero ver si tienen alguna idea. Ah, chis. Pero nada similar, pame, no hay papitas, algo así, porque todos los tienen la misma grasa, y eso es lo que prende. Qué chistoso que no haya chetos en Noruega. Algo similar, bueno, que no sean chetos, pero que sea parecido. No dice que no hay chetos, ni doritas, ni así. Y entonces, ¿papas? Papas fritas, algo, lo que sea, cualquier cosa. Los chetos como están gorditos, este... ¡Ay, Tanis, puro! Pues bueno, cópialo y pégalo hasta que salga. Estoy en el teléfono. Román, háselo a Aris, y que Aris lo saque. Román, lo a Instagram o a otro. Dice, porque si tienen petróleo, no sé que tengan, ¿eh? Pero, este, le echan, acércase, acércate un cheto al fuego, y en dos segundos ya está encendiándose, ¿eh? Que dice que si hay papas fritas, pero no de esas marcas. Ah, pero tomamos una de esas. Sí, no creo que sea la marca, ¿eh? O sea, hay que haber algo como tipo chetos allá, que no necesariamente tienen que ser chetos, pero que sea parecido. No entendemos nada de los que escribes, Tanis. Lo único que nos aparece... Gracias, Caro, gracias por los 400.000 me gustas. Lo único que nos aparece es que a ver si tienen alguna idea y nada más, es todo. Y de ahí no pasamos, no sé si haya algo antes, algo después, algo en medio. Ya no hay nadie en Facebook, ya todo el mundo se fue. Es que dijo que se estaba trabando. A ver, sí, déjame ver. Ah, no, pero mejor acá. Ya está ahí, de hecho. Ya te da. Ah, me cojó, ¿verdad? No, mira. No, sí, estamos parpadeando. Somos cuatro ahora, ¿eh? No, no viene ahí. ¿Estamos parpadeando? ¿Cómo que estamos parpadeando? Sí, güey. Yo me decía que estaba así. Estás parpadeando, güey, estás moviendo la mano. Sí, sí, sí. Mira, Caro, sí nos está viendo. Tenemos tres espectadores. Es que los comentarios no llegan a tiempo real, están lentos. O ya se trabaron los comentarios en Facebook y por eso la gente se está moviendo. Sí, porque se quedó la queja anti-bullying y de ahí no se ha movido. Sí, de ahí no se ha movido. Y si no vemos qué nos escriben, pues no podemos interactuar con ellos. No quiere poner lo que escribo hasta le cambié letras. Pues ponlo en parte, Stani, si está muy largo. A lo mejor es porque está demasiado largo. Sí, si está muy largo, te lo puede cortar, te lo puede suprimir, Stani. Ponlo palabra por palabra. Letra por letra. Ay, mi mamá tampoco, ¿no? Ponlo en partes. Sí, güey, porque este parpadeo no quiere. Sí, yo también lo escuché en la voz de Stani. Senaida Cruz nos da este... Gracias, Senaida, gracias por... Ah, al fin, al fin recuperamos los comentarios. Y eso que no dice ninguna maldición. Voto por voto. Hola, alfa. Alfa, tú sigues con eso, alfa. Ya hasta entregamos la playera. Ya, ya, ya no se puede hacer nada. Voy a hacer un... Ah, mira, a ver, a ver, ¿ves cómo sí se puedo? Voy a hacer un... ¿Ya se trabó otra vez? Ya se trabó otra vez. No, 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 no. Ay, Tannis, ¿qué pasa? Cuando llegue... Cuando llegue, no sé qué vas a hacer o un qué. ¿Vas a hacer un qué? Cuando llegues a los... Mil. Vas a hacer algo cuando llegues a los mil de... Faceses. A los mil. Pero, ¿qué vas a hacer un qué? Es que nos llegó todo menos el... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Una carne asada. Sí, un lechón. Sí. Mamá, el lechón. ¿Qué me... Sí, dice que sí. Un lechón, Tannis. Un lechón, Tannis. Tres horas después nos enteramos. Ah, dice que... Ah, dice que no salen sus comentarios. Que los chetos tienen celulosa. O sea, papel literal. Ah, pues por eso prenden tanto. Pero prenden, pero bien machín, ¿eh? Y les estapas el aire y aún así se buscan dónde. Dice, para mí, ¿cómo que he entregado la playera si no me ha llegado nada? Ah. Sí, Tannis, sí. Sí, pero ya, ya, que lleguemos ya nomás a degustar, ¿eh? ¿En serio va a haber borrachera, va a haber Kawasaki's ahí en tu pueblo? No, sí, mira, ahí estamos. Tenemos tres viendo. Uy, aquí me está llegando que la película con Tom Hanks. Tom Hanks, te digo que está malísimo el chat ahí. Ay, pero ya, ¿cuántos tienes, Tannis? Ahorita vemos aquí, dice. 996 fanses es. 996. Ay, ya faltan poco. Pues ya. Pues ya ponle leches. La siguiente semana. Otros, este, dos o tres transmisiones y ya llegas, Tannis. Tú dinos. Para que no se pongan fresas. No, sí, sí nos lanzamos hasta tu pueblo ya lejano de la humanidad. Donde, este, el sol apenas. Ah, que quiere ideas para cuando llegue a los mil. Lechón. Lechón, Tannis. Sí, este, Fabi dice que va y te asesora. Personalmente hasta tu casa. Pero quieres ideas para hacer un especial, para hacer una transmisión, para hacer una fiesta, para emborracharnos a todos. Yo voy por el brandy, ¿eh? Ah, ja, ja, ja. Nada de chévez, nada de chévez. Sí, 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 ya metemos segunda, ¿eh? Pero, nos pone gajajaja. ¿Pero qué vas a hacer, Tannis? ¿Vas a hacer algo en específico o apenas estás pensando? Chicos, no pueden ver que les estoy mandando corazoncitos y los pulgares arriba. O sea, nada más vemos tus pulgares arriba, pero en el chat, Zenaida, no, no, no lo estamos viendo en este, en la transmisión. No se ve, ¿eh? Sí, Facebook anda mal, ¿eh? Lamentablemente. También tiene sus detalles. Volvemos a lo mismo. O sea, tiene sus detalles. Es lo malo, Zenaida, de esto. Ah, que quiere algunas ideas para hacer la transmisión en vivo. Ah, ¿lo del lechón no va a ser en serio? Mil lechones, dice. Mira, Aria está inspirada, ¿eh? Aquí. Dice, Alfa, una transmisión fuera de tu casa. También dice que algo que sirve re bien para encender el carbón. Porque ya ves que lo que tienes que buscar es algo que no te duela perder. Un PlayStation 4. Chile habanero. Fabi sigue terca con lo de Chile habanero. No sé si usted, este, te apoyo, Ángeles. ¿Qué apoyo, Ángeles? Ah, lo de, ¿dónde se, el antibulling? ¿Dónde se pone una denuncia o una queja antibulling? Chile habanero, Tani. No, 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 no. Ese es a los, a los diez mil. Y antes del treinta y uno de diciembre dijimos nosotros. No sé si lo hayas visto, Tani. Es una prueba algo complicada. Pero sé que con la experiencia que tienes lo puedes hacer fácilmente. Compras un six de latas de las, este, ¿cómo se llaman las cheves grandes de lata? Ah, las hilas. El botezote, el botezote. ¿Cómo se llaman esas chelas? Bueno. Compras unas de esas. Compras un six. Agarras una. La agitas. Le haces un agujerito, este, con una pluma en la parte de abajo. La destapas y te le echas al hilo. Eso podrías hacer. Te garantizas el six así de golpe. Y al final de cuentas acabas la transmisión como es costumbre. Dormidas. Que son los chiquillos atreven a lo de Chile Habanero. Sí, me cae que sí. Dice que sí lo ha hecho así. Mira la Tani. Mira la gente. Ahí está Tani. ¿Qué pasó con la muchacha seriecita? Sí, sí, sí. Bien portadita y todo aquí. Que ni una grosería en sus transmisiones dice. Exactamente. Sobre todo. Las chiquitas de 300 mililitros son para principiantes. Yo sé que con la profesión que tienes es tú quieras. Sí, no, tú ya te vas a la guama. O sea, si a la caguama le pudiéramos hacer un agujero. Dice Sena, escúchame, duele mis deditos, pero no me importa. No sale, fíjate. Ya lo tomas, te agradecemos, te agradecemos. Gracias, gracias Senaida. No salen los corazoncitos, fíjate. Sí, el chiquillo se comió una habanera en uno de sus videos y se arrepintió el haberlo hecho. Que le dejó como en feria. Según estoy viendo, Sebastián Gallo, estoy viendo. Sebastián Gallo, ¿dónde? Usted dice que estoy viendo a Sebastián Gallo, estoy viendo a Tani. ¿Qué ves? A Sebastián Ruiz. Ya le dices que están gallos al rato, pero ¿por qué está pasando eso? No estás viendo a B.Business. Tani, Veraga, ¿quién es este chico? ¿Quién sabe? Tani. ¿Ves qué? Ahí está. ¿Dónde se va a Sebastián Ruiz? Dice, me porto bien, por Dios, qué mala fama me hacen. Tocaré un timbre y me iré corriendo, es para derribuir viejos tiempos. ¡Ay, Tani, no! No, si quieres derribuir viejos tiempos, vende un plan de Telmex. Mira, no se había dado cuenta ya que andaba viendo la transmisión de otro chavo. Es que estaba viendo el perfil de Tani. Ya regresé, después de un rato, me entró una llamada con una plática, se me olvidaron mis problemas. ¡Ah, mira, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, Tani, serás rebelde! Bueno, lo sigues siendo, ¿eh? Lo sigues siendo. Solo me acaso para eso porque soy pobre. ¿Qué? ¿Ese fue tu ruleta? No, la ruleta no es así. Dice Ari que no llegan los mensajes ahora a ella. No te digo. No, ya por todos lados hay fallas, fallas por todos lados. Ay, no pongas carita triste, Saneda, tú síguele. Ay, no llegan mis mensajes, mis likes. A ver, se le cansa, ya lleva media hora. Llevas media hora, ¿verdad? Dice, Ana, ya no puedo. Cambia de dedo hasta que se te acaban los dedos y luego le sigues con el otro. Anda, Chucky, el Junal. Ya llegaron mis celotes, dice Luna. Ah, ya, por fin, por fin llegaron. Que Fran ya no se puso en contacto, debe ser por la barbacoa. Sí, ya no. Ya no nos dijo nada. Eso no se concretó nada. Por lo menos no este año, ¿eh? Ahora estoy viendo a Valeria, no sé qué. Tu video estábamos de qué hablar sin comentarios hasta ahora. Oh, se trabó hace rato, ¿verdad? O solo me sé. Sí, sí se trabó. Se trabó un ratito, pero se destrabó solito este. Pues yo creo que hoy vamos a terminar temprano la sobremesa porque anda fallando mucho esto. Sí, está medio feo en esto, ¿eh? Dice Pame que está granizando allá. ¿Por qué puso carácter este... Tánis? Ándale, o un paseo por los túneles de Guanajuato. O ya sé, Tánis, algo que nunca has hecho. Una transmisión en vivo despierta. Sí, mano. No es cierto. Daca es nivel 93. Sí, ya 93, fíjate. Mira, esto es nuevo. No sé si sea de Juno, tiene un... ¿Qué es como validado? No, yo creo que sí. Dice, ándale, excelente idea. Dice, no, en serio, desde que empezó la transmisión... ¿Se trabó desde que empezó la transmisión? Bueno, tal vez es mi teléfono. No sé, tal vez sí, ¿eh? Ahí estaba hablando dormida. ¿Otra vez, Tánis? Pero hay que grabar el momento, si no. Hay varios, a veros. Mira, mientras nada más sabes y no empiezas a levitar y a dar vueltas. Entonces, imagínate. Sí. Através, así se empieza a levitar, Tánis, y empiezas a dar vueltas y hablan otros idiomas. No, ¿a qué quieres? ¿A qué quieres, Tánis? No, cuidado con eso, ¿eh? Danalín Bailey, es una chica que estoy siguiendo, que es de fisiculturismo. Dice, odio en cero a Facebook. Chales. Todo el mundo se está quejando con Facebook, ¿eh? Dice, lo chido es que nadie captura el momento. Es que también transmite hasta las 3 de la mañana, este Tánis. O tal vez un día diga, Tánis, los números de la lotería. ¡Ah! Ah, me cae que sí, hay que guacharla, como ella dice. O tal vez un día diga, Tánis, los números de la lotería, dice esta Alfa Tres Omega. Hay que estar pendientes, ¿no? Quién sabe qué. Ah, dice que está muy molesta, que porque grabó un video para los chicos que están, este, que están viendo a la lucha en Facebook, pero que porque están en el gimnasio y que de fondo se escucha la música del gimnasio. ¡Ah, se lo... Y que se lo bloquee mediante en el Facebook. Pues sí, pero ahí no es problema de Facebook, ahí es, este, de los derechos de autor. Pues sí, dice, así que vayan a mi Instagram y ahí lo pueden ver. Hashtag odio Facebook. Pero próximamente Instagram va a ser lo mismo, o sea... Porque es del... Exactamente, exactamente, ¿no? Yo guacho, tú guacha, nosotros guachamos. ¿Qué onda? Chicos, en tres días llegaron 150 personas a tu canal, a tu cuenta de YouNow, padre. Sí, no, a YouTube, ¿no? Pasa el tip. Sí, es que, no sé por qué, también estamos viendo el canal de este Martín Chavarría. Chéquenlo en Facebook. Andaba en 3,500 cuando... Y de pronto... Llegó a los 4,000. Y ahorita ya está en... ¿Mes y medio? ¿Qué tendrá un poquito más de un mes, cinco semanas, que llegó a los 4,000? No, de hecho, ¿cuándo lo entrevistamos? Llegó a los 4,000 antes del evento. Ponto que a principios de noviembre, finales de octubre, llegó a los 4,000. Ahorita ya va a llegar a los 9,000. Hizo 5,000 en dos meses. Impresionante. Y nosotros ahí vamos. Algún día sí, sabemos que algún día... Algún día estaremos elevando los 100,000 suscriptores. El chiquillo va en carica chinga. Es que pareciera que el chiquillo se estanca y de repente... Se estanca y de repente... Así va el chiquillo, ¿eh? El verbo guachar. El verbo guachar. Pame, ¿cuál es tu contenido? El contenido de tu contenido. Este, Pame habla de... De Noruega. De una mexicana en Noruega. Contando sus... Sí, tradiciones nórdicas y cosas como estilo. Sus Pame aventuras en las tierras nórdicas. Sí, sí, sí es nórdicas, Pame. De Noruega. Allá en las tierras altas de los Highlanders. ¿Son los Highlanders allá, Pame? O no, eso es de Escocia, ¿verdad? Creo que sí, eso es de Escocia. A ver, regresó. Dice... Dice de Ramírez que le cae muy mal que esté viendo la transmisión con nosotros y que de repente marquen al chat. Sí, es molesto. Bueno, al messenger. Sí, dice Pame que ella habla de Noruega y cosas que le gustan como las manualidades. Y también, pues, la cultura en sí. ¿Dónde estás hablando sobre la Navidad? Ah, mira, ves, son Nor... Ah, no andaba tan perdido. Norbicos estaminados, sí, sí, sí. Claro. Dicen por ahí, nomás tengo la cara. Le pondré a mi canal unas puñetas en México. Ándale, Tanis, no, bro, esa es la sensación. Ah, no puedo creerlo, están llegando las manitas arriba. Ah, final, ya están apareciendo otra vez los me gustan. Es que yo los bloqueé hace rato, se me hace que fue. ¿Tú los bloqueaste? Pues no te acuerdas que lo estaba dando y de pronto ya no salió. Pero se alentó nada más, ¿no? Bueno, déjame decirte, Tanis, que van a decir por qué unas y hay muchas en México. ¿Y ahora qué pasó esto? Y ahora, Mary, andas porque... Ah, porque no está Fer contigo, yo creo. Ay, Dios, no sé qué pasó. Nunca confíen en los dispositivos móviles de frutas y verduras. Estos son los confiables, ¿no? Yo creo que los que salen azucaritas, ¿no? Que las jícamas, que los plátanos, las manzanas, nada, nada de eso. Aléjense, aléjense de esos dispositivos. Los móviles, ¿eh? Porque ya lo que son las laptops y las computadoras de escritorio es otra cosa. Pura envidia, miren. Manzanitas, manzanitas. Pero transmite bien raro en Facebook. Le pone unas barrotas y queda una... Sí, eso está raro, eso está raro. Esa es culpa de Tim Cook. Las manzanas rostizadas con tajín. Sí, ¿no viste la escena donde salcó al carbón y ya se le andaba quemando su jícama? No, te voy a jalar muy bien. Y si no explotan. Pues esas son las que ya lo reconoció y que iban a tardar como dos meses. Ya por estas fechas deben estar llegando las baterías nuevas. Sí, que nos decían, pues cambia la batería. Es que estos ya no se pueden. No tiene para quitar la batería. Y adivinen quién implementó eso. Claro. Supuestamente es para más protección. Ay, otra vez están llegando los corazoncitos. Gracias. A fin, a fin. Gracias, gracias. Por eso digo. No, por lo menos las manzanas pierden la señal y no funcionan. Y actualizas el software y resulta ser que te bloquea todo. Pero fuera de eso, que explote nunca, nunca ha pasado. Ay, mejor ni digas. Mejor ni digas. Y que nunca ha pasado. Ya están llegando los corazoncitos. Sí, ya por fin. Gracias a Dey y Zenaida que estuvieron cazando sus deditos. Ya por fin llegaron los corazoncitos. Gracias, gracias, chicas. Ya por fin. Tienen como 10 horas de retraso, pero ya. Ay, ni que empezáramos a las 12 del día. ¿Cómo no? Dormidos empezamos a transmitir. Pero sí, ya están llegando. Ya están llegando. Pero se me hace raro. ¿Qué dices eso, Saris? Saris, Aris. Lisminzinis, nipi, explitrin. Órale, ¿qué es eso? Dice, las manzanas no explotan. No explotan, bla, bla, bla. Pero sí. Tengo conectado mi Chromecast y no puedo dar ningún corazoncito. Ah, no importa este, Karol. Ah, no te preocupes, Karol. Aquí te leemos, ¿eh? Aquí te leemos. Dice, lo estoy arrevedando. Ah, ja, 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 ja. Pero le pones puras, y si se escucha bien raro, Lisminzinis, nipi, explitin, explitin, explitin. Bla, bla, bla. Por eso le pregunté a ella en el otro día por su celular de la jícama. No, ¿cuál celular de la jícama? Ya lo está haciendo. Después nos van a demandar, este, Apo, y no van a dejar que utilicemos sus computadoras para poder transmitir. Por su celular de la jícama. Roberto López, soy yo, chicos. Hola, Roberto López. ¿Roberto López? ¿Roberto? Ay, caray, soy yo. ¿Quién? ¿Ve torrentaría? Roberto López. Es que, fíjense que nos está pasando algo bien curioso en Facebook. Nos están llegando, o sea, ya los conocemos en YouNow y en YouTube, pero llegan en Facebook con otros nicknames y otros nombres, y no sabemos quiénes son. Sí, por ejemplo, a mí me dio mucho la atención que Alpha 3 Omega era diferente de su nickname. Sí, era diferente. Gracias por los dislikes. Dice Edgar Cortés. Ya los encontré. Gracias, Edgar. Ya sé. Estabas acá en YouNow, ¿verdad, Edgar? Ya estás aquí con nosotros en Facebook. Gracias. Es que, ahorita Facebook es nuestro válvula de escape, por así decirlo, porque YouTube no nos dejó transmitir en vivo. Y hay mucha gente que, pues, ya se, ya no, ya se perdió de esta transmisión, pero estamos pasando en YouTube, y lo estamos haciendo en YouTube nada más porque, lo estamos haciendo en Facebook nada más porque nos lo guarda, y después lo vamos a subir a YouTube. Sí, está Edgar Cortés. Sí, sí, sí. Dice, hasta que haga la fanpage de mi canal. Pues ya puedes abrirlo, Alpha. No tienes, este, gran ciencia. Aunque no lo utilices, lo puedes estar abriendo, y este, y no necesitas tener, este, contenido para poder abrirlo, ¿eh? Aris desaparece y aparece. Y nuevamente están empezando a llegar los corazoncitos. Cuando investigue cómo se hace en las fanpages. Es bien fácil, Alpha. De hecho, este, de tu, cuando te metes a Facebook por la computadora de tu lado derecho, aparece la opción de crear página. Ahora ya se va Ade Ramírez. Gracias por vernos, Ade, la verdad, muchísimas gracias por vernos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y como les repetía, YouTube fue que no nos dejó transmitir, así que lo hicimos a través de Facebook en esta ocasión, para que nos deje la, nos deja guardar el archivo, y lo vamos a descargar y lo vamos a subir después a YouTube. Sí, te estás metiendo y saliendo ahí, ¿qué onda con esto? Estás en el celular, es el internet, este, el Oxxo no pagó su recibo, ¿qué pasó? En vacaciones de diciembre, a ver, a ver la fanpage. Es un, es un click, hay una, hay un botoncito, bueno, hay unas letras que dice crear página. Este, creo que también está en el menú, te metes al menú donde estás cerrada la sesión y ver tu, este, perfil y todo eso. Creo que también está ahí la opción de crear página. Le das click ahí y te va a mandar una, a una, son dos, cuatro, seis, te va a mandar a una, a una ventana, una página donde hay seis opciones y una de esas opciones es la que escoges. Puedes decir que eres una persona de la vida real o que eres un personaje, o que eres un negocio, a fin, hay diferentes opciones que te da y este, y ahí escoges qué es lo que quieres, ¿no? Solo mandé 100 corazones y me, ah, solo mandaré 100 corazones y me daré muchísimas gracias a de, sí, ya no necesito más terminar la transmisión, es verdad que sí, muchas gracias por acompañarnos. Estoy en el teléfono, mi compu está más lento que la tortuga del cuento. Ah, pero acuérdate que la tortuga le ganó la libre. Aunque quién sabe, con esto de las transmisiones en vivo necesitas mucho hardware. Hola Edith García, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por conectarte. Estamos ya en la sobremesa, ya este, al final YouTube no quiso conectarse en esta ocasión con nosotros, no quiso, el botoncito de transmitir no aparecía, tiene que aparecer en verde, aparecía en gris y por eso no estuvimos en YouTube en esta ocasión, pero estamos transmitiendo a través de Facebook y estamos guardando el archivo, estamos utilizando, es literal, estamos utilizando solamente Facebook para guardar este archivo. Y Ari otra vez se vuelve a conectar. Aquí estás teniendo problemas ahí, de verdad que sí. Dile al vecino que suba la cantidad de velocidad de carga. Edith está con nosotros. Sí, pues parece ser que ya nada más ahorita llega Lalo, ya terminamos la transmisión. Ya este, ya es un día, ya fue un día lleno de emociones. Estuvimos este, grabando videos. Sí, muchas caritas así, Ari. Estuvimos grabando videos, estuvimos compartiendo con ustedes en la transmisión, se puso muy emocionante esto, se echó mucho relajo y ya este, son las 10, 12 para nosotros, para algunos no sé qué tan tarde sea. Y se me hace feo porque no me gusta Facebook, la verdad no me gusta Facebook. Y se me hace extraño poder transmitir con ustedes. Muchísimas gracias a los que se están viendo por Facebook. Gracias por vernos, pero este, ¿cuál es el tema de qué hablar? Ya es la sobremesa este día, ya prácticamente estamos terminando el día de hoy. Listo ya, hasta luego, que descansen linda noche. Muchísimas gracias, Estead Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. También que descanses. Nos vemos el sábado, espero que así pueda transmitir normalmente por YouTube y por YouNow. Por lo menos no me quema los celotes. ¡Ay, ahora resulta! Pues ya casi, casi nada más para despedir. Para despedir. Yo creo que sí, porque sí, chicos. Porque se anda dando data un poquillo esto. En Facebook tuvimos, bueno, lo que creíamos era que quedara grabado, ya eso sí nos lo va a cumplir Facebook. Dice Roberto López, ok, tristemente me retiro. Sí, ya prácticamente estamos terminando, Roberto. Pero todos, puedes checar, ahorita en Facebook puedes checar, ya debe estar disponible el video. Ah, Zenaida, Zenaida. ¿Qué pasa, José? Es que dice Roberto, soy Zenaida. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, cierto. Estás con la cuenta de tu esposo, supongo, tal vez a lo mejor. Sí, creo que sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias, ya prácticamente es ya nada más para despedirnos. Tres horas y cuarto de transmisión continua, a pesar de todo, pues aquí estuvimos con ustedes. una disculpa, YouTube no nos aceptó la transmisión en vivo en esta ocasión, no sabemos por qué. Que tengan listas noches, nos estamos viendo también, dice Ángeles Rodgers. Gracias. nos vemos el próximo sábado, ya saben, todos los sábados, Liderazgos, B-Business, esperamos que el sábado sea la oportunidad de transmitir en vivo a través de YouTube, y si no, de todos modos, nos encuentran, ya sea YouNow o en Facebook, acuérdense que nos encuentran transmitiendo en vivo, a menos que en alguna ocasión no podamos transmitir por ninguno de los tres, pues a Perisco, a ver cómo le hacemos, pero lo que es que transmitimos, transmitimos. Y si yo voy llegando, Sniff, Sniff. Ay, Edith, pues es que ya llevamos rato y estamos batallando, Dide, estamos batallando. bueno, YouNow está muy estable, la verdad. ¿Vas a transmitir, Tannis? ¿Vas a transmitir, Tannis? Aunque todavía no encuentro la técnica correcta, ¿cómo le haces, Tannis, ese momento crucial, decisivo, en el cual dejas de estar consciente, y automáticamente tu subconsciente toma el control de tu transmisión? Esa parte todavía no la ha analizado lo suficiente para poder decir, ah, aquí es donde el punto de inflexión es donde cuenta, ¿eh? Dice, yo soy elegante, en el amor soy como el arbolito de Navidad, doy alegría 30 días y luego me mandan a volar. nos vamos, Alfa, tres omega, muchísimas gracias, Tannis dice, Sipi, gracias, yo soy elegante, Dide, gracias, años de práctica, para que fuera nada más un mejor periscope, periscope face, no, pues sí, lo que vamos a estar viendo, lo que queremos es que se guarde, son años de práctica, es que es una, tarala, Tannis, gracias, gracias, Alfa, tres omega, Tannis, yo soy elegante, Aris, gracias, gracias a todos ustedes los que nos acompañan hasta el final, a Luna, a Mary Crazyman, también muchísimas gracias, muchísimas gracias chicos y chicas, también gracias a todos los que nos acompañan a tocar, a través de Facebook Live, esperamos que el próximo sábado, sí tengamos oportunidad de transmitir en vivo, a través de YouTube, muchísimas gracias por todo su apoyo, y nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, aquí le voy a dar click a finalizar transmisión, y creo que va a ser nuestra primera transmisión de, fue nuestra transmisión de salvavidas, últimos corazones, dice Ade Ramírez, a mí sí me gusta por Facebook, gracias Ade, a ver, vamos a ver qué onda, cómo queda eso, pero sí está, está muy raro Facebook, para nosotros está muy raro Facebook. Gracias Mary, gracias, bendiciones también para ustedes, para todos ustedes, buenas noches, que descansen, nos vemos, bye.